No te molestes conmigo, si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento, ya no puedo seguirlo escondiéndolo Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo, la verdad muero por abrazarte No tengas miedo, que yo siempre estaré contigo para protegerte Para hacerte fuerte, deja que mis manos convenzan a tu piel callar Y me digas te amo, y besaré tus manos Es tan necesario que me escuches, porque estoy de ti enamorado